DJ Furioso Si te busco por aquí Me sales por allá Lo único que yo quiero No me hagas sufrir más tu vera Porque oye bien Por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir Y encara no tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta Que si te engañan duele Hoy en día y después vendrás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón No se acuerda más de ti Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta Que si te engañan duele Me tengo que ir Y no es por mí Contigo está mi corazón Todo el amor De mis entrañas De mi pecho y de mi alma Algún día volveré a estar aquí Me tengo que ir Así es la vida Y tiene decisión Se tiene amor y hay esperanza Cuando se quiere con el alma Al prójimo que Dios te puso aquí Me tengo que ir Me tengo que ir Y no es por mí Y no es por mí Contigo está mi corazón Todo el amor De mis entrañas De mi cuerpo y de mi alma Todo el fruto de este amor Y no es por mí Cuando te di el primer beso Allí perdí la razón Es que nadie que te quiera Nadie que te quiera como yo Nadie que te quiera como yo Habrá En este mundo Porque nadie que te quiera como yo Nadie que te quiera como yo Habrá Porque este amor Es verdadero Cuando quedé entre tus brazos Pude sentir Pude sentir Tu corazón Eres la luz Que me ilumina Eres la flor Que no marchito Y es que nadie que te quiera como yo Nadie que te quiera como yo Nadie que te quiera como yo Habrá En este mundo Porque nadie que te quiera como yo Habrá Dejo un amor Y no te vuelvo a enamorar 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 No le vas a nadie, a mí las mujeres me han pagado mal Por eso no quiero volverme a enamorar, no No me vuelvo a enamorar, no me enamoro, no me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a enamorar La María Tomasa, fue muy rastadosa, y la Clara Inés, por otro me dejó No supieron apreciar, el amor que les brindaba Y es por eso que yo ahora, yo no me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a enamorar Ahora yo he tomado una decisión Ahora yo he tomado una decisión A toda mujer que yo me consiga Yo me la vacilo Y no me enamoro Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Y la cura que yo me estoy buscando es realidad Aunque me salga tan cara Algo tiene que me ampara Es mejor que tu mentira Que me llenaba de ira y nada más La malcura, señores, que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad La malcura, señores, que a veces me dan Lándrimas que brotan de mis ojos A leer tu carta de despedida Hasta este día no comprendo ¿Por qué me dijiste tantas mentiras? Después de haberte dado tantas rosas Después de haberte dado toda mi vida Mi recompensa ha sido tu desengaño Con el cual me has hecho mucho daño Después de haberte dado amor Me vas y me abandona Ya no puedo seguir a ti Buscaré a locas Amores como el nuestro Quedan ya muy pocos El cielo tan estrella sin oír deseos Es hogar una rosa Ya es cosa de tontos A nadie le interesan ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amores como el nuestro Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No le de morir jamás Tú eres grande en este mundo Y te quiero Por una barca a punto Tú eres grande en este mundo Y te quiero Por una barca a punto Cuando me alejo de ti Sabes bien compañera mía Que me haces falta cada día Y sabes bien que para ti nací Compañera mía Compañera mía Para ti nací Compañera por ti Compañera mía Lo comprendo en este mundo Compañera mía Compañera mía Compañera mía Compañera mía Compañera mía Sobre todas las cosas Yo no sé por qué razón cantarle a ella Si debía aborrecerla Con las fuerzas de mi corazón Incontables son las veces que he tratado De olvidarle no he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque yo en el amor Soy un idiota Que he sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Y es así Todo fue así Así mismo fue Todo fue por ella Todo fue así Así mismo fue Todo fue por ella Todo fue así Así mismo fue mi oreja.